nueve cincuenta y seis minutos en el gobierno de la mañana gobierno de la Z ciento uno vamos avanzando en este martes tres de septiembre es el momento de presentar la participación el comentario de nuestro compañero Aníbal Díaz el de la capital muy buenos días muy buenos días mi querido hermano José Luis Mendoza un abrazo grande a ti y junto contigo hago ese abrazo concurrente a mis demás hermanos y hermanas compañeros de labores de este gobierno de la mañana en un martes tres de septiembre copado de agua mucha mucha agua hoy hay sesión a las dos de la tarde y hay reuniones de el bloque a los fines de trabajar las propuestas y demás es decir que el día está complicado mucha agua mucha agua así es que recordar que un día como hoy llegó el ciclón sanceno aquí que precisamente afectó tanto a la ciudad de santo domingo que está lluvia los que están vivos tal vez reclutarán ese vivo ¿qué año fue? sí ¿y quién está vivo? noventa y seis ¿noventa y seis? no noventa y cuatro ¿noventa y cuatro años? ¿te estoy diciendo? bueno no vivo hay lo que no es la cabina por ahí vivo claro el sábado estaba yo conversando con una señora que tiene ciento cinco años allá en Salinas de Banigua ah pero imagínate es una excepción bueno lo que te digo hay muchos vivos que no están en la cabina muchos que Dios le dé salud a todos esos viejitos que vivan cientos y cientos de años bueno ayer escuchamos al consultor jurídico del poder ejecutivo Antoliano Peralta en una visita oficial a la comisión bicameral que preside el senador Pedro Catrén y que por la cámara de diputados también la coordina y la preside en funciones de vicepresidenta de esa comisión la colega Olfani Méndez y además estuvo en esa comisión bicameral ambos presidentes de cámaras el presidente Alfredo Pacheco presidente de la cámara de diputados y el presidente del senado don Ricardo de los santos estuvimos también los miembros de la comisión y una cantidad impresionante de legisladores que fueron en calidad de visitantes a la a la comisión porque no son parte de la comisión oficial pueden hablar pueden emitir opiniones pueden hacer preguntas a los invitados en esta calidad pero no pueden votar a la hora de tomar decisiones deliberativas sobre el contenido de el proyecto de convocatoria fue una visita sorprendió las horas que subieron allí porque entendíamos que como era un tema era un tema ya digamos con el que hay consenso en una muy buena parte de la propuesta bueno pues sin embargo se tomó casi cuatro horas santoliano en preguntas y respuestas y y bueno la verdad que fue un ejercicio muy muy interesante que yo me imagino que el pueblo santoliano debe haber reflexionado de que quizás debieron hacer esos ejercicios antes de presentar la propuesta porque cuánta gente preguntaba situaciones muy parecidas que en el fondo lo que generan es que nadie tenía reparos informaciones previas ni mucho menos porque la pregunta iban en torno casi siempre a los mismos aspectos de de función de que se tomaban cuáles fueron los estudios me recordó mucho a susana que habla mucho de los procesos y de 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 la base dogmática que usted toma decisiones en base a que la tomó y la verdad que esa parte brilló por su ausencia es un escenario sumamente el hombre bajo el tono ayer dijo que tenían derecho ustedes a a a a diferir y que ya habían dos que si habían aceptado claro el so pena del so pena eso lo dijo de forma vamos a decir hasta política no señor el lo dijo de manera enérgica pero yo creo que más que una frase su ejercicio democrático es lo que de hablar yo lo que quiero decir si fuera por frase de 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 discurso ayer notó un discurso diferente el de siempre el de siempre el discurso diferente esta gente ni siquiera cuando no está de coño pero que el de siempre el de siempre señor que importa que haya dicho eso exacto lo importante es lo que la hace y su ejercicio democrático que la ha mostrado según lo que explicaba aquí aníbal yo creo que lo que vale exacto es así mismo no modifiquemos porque lo dijo de modo que fue una muy muy importante sesión de trabajo previo a eso la comisión los comisionados por parte del partido revolucionario moderno celebramos reunión también con el presidente y líder del congreso el colega alfredo pacheco con el cual también se fue ya llevando importantes aspectos de lo que pueden ser pues la reformulación de una de las propuestas que al final es el tema que más genera situación en la en la matrícula completa de del de los perremeístas y aún así también de los demás partidos hay una discusión importante y es la discusión de los distritos electorales empieza a tomar mucha mucha fuerza el tema que sería los distritos electorales vamos a explicar la ley no establece otra cosa que no sea que la cantidad de diputados y le da unos parámetros a la junta central electoral para en su capacidad normativa y regulatoria decidir el tamaño de las circuncriciones y el tamaño de la cantidad o la cantidad de representación que tiene una demarcación atendiendo a los criterios de población sólo que tiene el peso de el número estático de los ciento noventa y además de ciento noventa que no todos corresponden al territorio porque hay siete que son de la circuncrición del exterior y los cinco nacionales de modo que hay doce diputaciones que no se eligen de territorio y con lo cual le quedan ciento setenta y ocho a la parte de la de la elección con esa situación evidentemente la junta cada cierto tiempo usted ve que a san juan de la maguana le bajaron un diputado que la provincia de la alta gracia tiene el dilema de que es una provincia que tiene cerca de un millón de personas que la habita pero no necesariamente vota en la alta gracia que hace su vida en la provincia que trabaja cinco de siete días de la semana en la provincia de la alta gracia pero cuando va a votar regresa entonces va y vota en el ceibo o vota en alto mayor o vota en la capital o vota inclusive hasta en el sur se da el caso porque evidentemente el centro de la provincia al final se convierte en la capital de la región en términos turísticos y evidentemente eso hace que hay una gran población de mano de recurso laboral de recurso humano que no necesariamente ha actualizado su registro electoral en la provincia de alta gracia le presenta es un dilema importante porque tiene un alto nivel de responsabilidad social en la provincia de responsabilidad en la municipalidad usted tiene por ejemplo el municipio de higüey que tiene una cantidad importante de gente que lo visita que produce carga de basura que produce carga de energía que le genera un pasivo a la alcaldía pero que no tiene una rendición de valores en función de ese peso social y humano que tiene porque esa gente no aparece en el registro de la provincia aunque todo el mundo sabe que vive ahí eso se da mucho en los proyectos importantes usted ve Ciudad Juan Bosch que hay gente que vive ahí pero no vota ahí porque no ha actualizado su registro inclusive en Bánica vota muchísima gente que vive diferentes lugares entonces yo siempre voto en Bánica yo salí de Bánica en el 81 y siempre voto en Bánica y vive en cuatro lugares esa situación lo explico un poco el tema de las circuncriciones electorales se mantendría con esta idea el voto preferencial pero partidario que le van a entregar una boleta y el candidato de el PRM sería uno el candidato del PLD sería otro el candidato de la fuerza del pueblo sería otro y de los tantos partidos que hayan en una sola demarcación el territorio si por ejemplo la circuncrición número uno de la capital que tiene seis diputaciones que en la nueva propuesta se reduciría pudiera ser a cinco pudiera quedarse igual pero es una de las demarcaciones que saldría con un escaño menos porque para poder reducir a quien hay que reducir a lo que más tienen hay poblaciones o este territorios por ejemplo hay 20 provincias que no se pueden ni siquiera mirar para allá porque tienen dos diputados y donde hay dos usted tiene que preservar la representación de la democracia de que haya uno o que haya un espacio de oficial oposición y sobre todo ahora que tenemos una oposición nueva vez como los años 90 y 80 con dos con tres partidos en sentido general en función de eso hay provincias que apenas tienen tres tampoco puede una provincia que tenga tres tampoco debe disminuirse la representación porque estaría generando el mismo dilema de representatividad con ello si no no lo que quiero es saber si la propuesta que hemos escribido tanto tiempo de que sean distritos o circuncriciones uninominales se está tomando está tomando cuerpo eso eso para mí sería el paso de avance más grande que se tendría y lo que lograría mayor calidad y sobre todo reduciría bastante a mi juicio el clientelismo no no lo reduciría y además también le bajaría niveles de violencia claro evidentemente esa lucha entre los compañeros compartidos ahí se acabaría el pleito interno así es la sociedad tendría menos gasto en la campaña electoral los candidatos y tendría menos también somos parte de la sociedad porque no sólo no sólo el candidato gasta en una campaña no sólo el candidato gasta la familia entera se meten todo el mundo hay viejitas que van su casa para vivir al hijo y todo es una cadena de derrota inmensa ahí yo soy víctima con ello bueno esa senadoría te te acuerdas de eso soy víctima ahí tú tendrías que por ejemplo la circunclusión uno tendría sería dividida si lo así se aprobara el tema de los distritos que es una idea que no está contenida en la reforma constitucional pero que es una idea es una idea que toma fuerza en la conversación como contrapeso precisamente al abordaje de reducir el congreso porque al final lo que también entendemos mucho que tiene que hacerse tomarse los cambios para las adecuaciones para que el congreso sea más eficiente y tenga más calidad por ejemplo en la provincia tuya en la provincia espallada julieta dividiríamos las la provincia en cuatro distritos y tú serías la candidata de la fuerza del pueblo de un distrito tú te evitaría el pleito con los otros tres compañeros tuyos que ya no tienen que arrobarse un dirigente ahí hace una diablura porque usted la candidata única de la fuerza se la propone que tengo agrimido de hace muchos años de los micrófonos el pueblo pasa esa candidata única al mismo compañero con el que se iba a canibalizar afuera no con menos porque vaya un solo distrito con menos exactamente ahora hay que hacer lo doy tres veces no porque nadie piensa que va a ser diputado por regalo no 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 es que por regalo sino que lo mismo motivo que las enfrentan afuera lo va a enfrentar adentro no pero no va a ser lo mismo porque tú vas a pelear en el territorio completo no y no solo eso tú vas a ir por ejemplo si vas a ser un distrito vas a competir con quienes compitan en ese distrito pero va a competir y en la interna también que es lo que establece susana que no va a tener razón en cuanto a que ahí claro que sí que va a ser va a ser competido la primaria va a ser competido la primaria pero que más democrático que el ejercicio plural de que usted se presente a su partido de manera interna que más correcto que sea eso lo que no debe ser es que sea de manera graciosa usted generar una lista de 30 de 40 o de 20 para usted por simpatía o porque usted responda a la familia de un jefe que usted lo pongan ahí o porque usted sea parte de ese latifundio político que se dan en las castas partidarias eso no puede ser o que lo decida un grupo de 30 o de 40 una comisión política ejecutiva lo que sea como se llame en un instrumento partidario el poder tiene que estar en la gente ahora con formas con adecuaciones que haga que la discusión sea menos bélica menos sangrienta menos costosa también de manera económica para el candidato y para la sociedad también y que no permita también esto va a permitir que sea más corta la campaña porque va a traer un distrito usted va a competir en ese distrito solo se va a desplazar en ese distrito solo va a colocar publicidad en ese distrito y el nivel de compromiso más directo del representante va a ser al ciento por uno porque usted solamente va a representar de su demarcación a ese espacio diferenciado que se llama distrito electoral dentro del territorio santiago que tiene dieciséis diputados bueno va a tener dieciséis distritos la capital que hoy tiene dieciocho que me imagino que daremos en catorce o en quince bueno pues entonces serán catorce distritos y la gente sabrá y quién hará esa distribución de distrito la junta la junta central electoral la junta junto con 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 el congreso tendrá que ponerse de acuerdo para que porque no existe hoy día eso no existe eso estamos hablando de una idea por eso que no es que aclaro el treinta y aclaro porque la gente lo oye en la zeta no estoy diciendo que eso esté en la reforma constitucional eso no es un tema de la reforma es un tema que estamos aprovechando la discusión de la reforma para poder a su vez valga el método reformar el sistema electoral que pienso que para la junta sería una oportunidad extraordinaria para evitar el tema de la movilidad social con lo que tiene que ver con 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 la votación porque el problema es que hay gente que te vive por ejemplo en la colina del seminario pero vota en la circuncisión número cuatro de la provincia de santo domingo entonces eso te va a permitir a ti que si tú perteneces a un distrito o si tú vives en ese distrito obligarte a ti a tener que votar en el distrito donde tú vives para tú poder elegir tu representante igualmente el representante tiene que vivir ahí correcto tiene que hacer vida ahí tiene que tener relaciones primarias ahí tiene que mantenerse en contacto por eso o haber nacido ahí o haber nacido pero bueno pero el nivel de representación con la comunidad hay hay personalidad de gente que tiene un liberado tan grande que esa cosa se podrán dar lo importante de esto que estemos conversando el tema que haya en el pld en la fuerza del pueblo receptividad para tocar el tema lo hay de hecho ya hemos conversado con figuras importantes de los dos partidos y en eso estamos de acuerdo ahora también le va a permitir a la junta acabar el caos de contar los votos porque tú no vas a contar 18 diputados tú le vas a contar a uno en un distrito tú si tú tienes 500 meses en una circuncreción vamos a hacer nada más cuatro distritos de 125 mesas y en esas 125 mesas nada mata fulano o el otro y se acabó el fraude aquí hay una serie de recursos en el tribunal electoral que no son no son recursos buscando hacer que alguien gane son recursos para aprobar que usted se robó uno voto como es el caso que ha pasado recientemente en diferentes elecciones como ven la discusión es profunda la discusión tiene aspectos sensibles de mejorar la calidad de la democracia aspectos que van viendo más allá y además hay una parte importante y en eso quiero reconocer al al liderazgo de pacheco de gente que no tiene el interés y quizás tampoco la necesidad de aspirar más pero estamos pensando en la posteridad estamos pensando en cómo le dejamos un un ejercicio político a quienes aún mantienen el deseo y además quienes no han tenido la oportunidad de vivir su experiencia siendo congresista de repetir en unas elecciones que lo puedan hacer en un clima de convivencia democrática de certidumbre económica y sobre todas las cosas que la sociedad dominicana tenga procesos que sean menos traumáticos y que sean más transparentes y fieles a la verdad de el escrutinio del voto del ciudadano y